Estas son las 5 noticias del día. Hacienda tiene previsto remitir esta semana un reporte detallado del resultado de los controles a empresas que venden cigarrillos. Presidente de Tabacalera dice que supuesta evasión es infina. La Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y otros citó para mañana al abogado de las víctimas, de Ramón González Daer, quienes también estarán presentes en la audiencia. Tras la reelección del intendente Guido González, persisten las múltiples falencias en la ciudad. Incluso frente al municipio hay un enorme bache con agua servida y una gran cantidad de basura. Una beba de un año perdió la vida tras el vuelco de una camioneta. Ocurrió en camino vecinal de la ciudad de Coronel Oviedo, Itapúa. El conductor del rodado aparentemente perdió el control del vehículo. Un bebé de un año se encuentra en una situación grave a causa de una cardiopatía y su padre clama por un nuevo corazón para su hijo. El pequeño está internado en terapia intensiva del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. Estas fueron las 5 noticias del día. Seguinos en todas nuestras redes sociales.